Shalom a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla, bienvenidos sean a otra Geulá semanal. Todo tipo de querellas entre personas como por ejemplo en robos o en perjuicios, etcétera, etcétera. Entonces pregunta a los comentaristas de la Torah, ¿por qué exactamente después de la entrega de la Torah, de que nosotros leímos en la Peashah de Yitro acerca de la entrega de la Torah, ¿por qué exactamente después se mencionan acerca de leyes tan sobreentendidas que se pueden entender a la razón y lógica humana? ¿Por qué se nos menciona esto después de Matan Torah? La respuesta, la parte mística de la Hasidut nos la da de la siguiente forma. De la misma forma en la cual nos debemos de atener a la voluntad de Dios, de la misma forma en la cual debemos de cumplir una mitzvá que no entendemos, como por ejemplo el precepto de la vaca roja, de la paraduma. De la misma forma también tenemos que cumplir con cosas que también son entendidas a la razón humana. O sea, cosas que por ser que también fueron dadas a Moshe en el monte Sinaí, también tienen la fuerza de la entrega de la Torah. Esto nos da a ver dos cosas. La primera es lo que menciona el Zohar, menciona el Zohar Istakal Bauraita u Baralma. Dios creó la Torah y con ella creó el mundo. A partir, Dios hizo el mundo a partir de los planos arquitectónicos de la Torah. La Torah son los planos arquitectónicos del universo entero, de la existencia entera tal y como la conocemos físicamente. Y a partir de ahí fue creado el mundo. Entonces, de ahí vemos que el objetivo de la Torah no es quedarse arriba en los cielos, tal y como los ángeles estaban queriendo que Dios hiciese. O sea, los ángeles estaban reclamando. ¿Para qué? ¿Para qué das la Torah al mundo físico? O sea, está lleno de maldad, está lleno de Yetzará, está lleno de mala inclinación, de todo tipo de cosas no buenas. De no déjala shamayim, mejor déjalo en el cielo. Aquí le vamos a hacer un Aron Kodesh, le vamos a hacer un Aron Kodesh hecho de espiritualidad. Entonces, nos menciona la Torah de que Moshe le contestó a los ángeles por orden de Dios, ustedes tienen Yetzará, ustedes roban, ustedes matan. Y este es precisamente el objetivo de lo que es la Torah. El objetivo de la Torah es el permear y el transformar el mundo en una sociedad mejor, el transformar el mundo para que en este se dé, no solamente una sociedad armoniosa, sino también una sociedad que proclame el nombre de Dios, que proclame el hecho de que Dios es uno y de que todo el universo y de que toda la creación es una sola unidad. Son solamente piezas de un solo rompecabezas que nos da una gran imagen. Cada elemento de la sociedad es una pieza de ese gran rompecabezas que nos da una gran gran imagen que es Hashem Ejad, que es el único Dios, la unicidad completa de Dios. Y esto es precisamente lo que nos lleva al punto número dos. La Pesachán y Mishpatim nos da a ver que también la sociedad también puede ser algo que se puede transformar para bien. Y eso es por medio de apegarnos a los planos arquitectónicos de la Torah. Tal y como mencionamos, Dios vio la Torah, los planos arquitectónicos de la Torah y a partir de ahí creó el mundo. De aquí podemos ver que también es posible, que siempre la enseñanza de esta Pesachán es que siempre es posible construir un mundo mejor. Siempre es posible transformar la sociedad en lo político y en lo social en una sociedad mejor. Siempre y cuando nos apeguemos a los códigos de la Torah, a los códigos en los cuales fue creado el mundo. Y no solamente eso, también hacer que la persona no solamente se atenga a no hacer, sino también a no solamente a la acción pasiva, sino también a la acción activa. No solamente el estar pasivo y no robar y no hacer y no hacer y no hacer, sino también el hacer buenas cosas también para el mundo en forma activa también. Eso es también lo que nos enseña la Pesachán de Mishpatim, que también debemos de tener activismo para transformar el mundo, para hacer cosas y para crear soluciones para el bien de la sociedad, para que la sociedad sea una sociedad mejor. De la forma en la cual, por ejemplo, vemos en este tiempo, vemos todo tipo de gente que se está manifestando alrededor del mundo y que quiere una solución. Pero también, al mismo tiempo que se protesta en contra de los viejos sistemas que esclavizan a la gente. Al mismo tiempo que se protesta en contra de los viejos sistemas que ya no sirven, en este caso. Y también, al mismo tiempo, hay que hacer activismo y plantear soluciones buenas para todos, buenas y accesibles también, que permitan que la sociedad pueda cambiar para bien. Desgraciadamente, en nuestro tiempo, ese tipo de deseo de cambio se ha traspolado en lo que es el neosocialismo, en lo que es el populismo y socialismo, que pues desgraciadamente lo están manipulando las élites políticas para controlar desde arriba al pueblo y que el pueblo sea un pueblo pobre, ¿no? Ese no es el objetivo de la Torah. O sea, Y Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Menciona el Rebe de Lubavitch de que cada persona tiene que desarrollar sus propios potenciales y sus propias cualidades y aptitudes que Dios le dio. Y esto también se aprende dentro de un versículo de la Perashah que es No va a haber ningún tipo de persona que se quede atrás en tu tierra, ¿por qué? Porque voy a llenar tus días, voy a colmar tus días de buenas cosas. Entonces, nos enseña el Rebe de Lubavitch y explica también acerca de este versículo de que aprendemos de que hay que llenar los días de nuestra vida con buenas cosas y no solamente eso, potencializar y explotar al máximo, aquilatar al máximo nuestras cualidades y nuestras aptitudes que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Y no aprovechar un regalo que Dios te dio es como si dijeras que no, que Dios, es como si decir que Dios no creó el mundo. Es como decir, no, es rechazar la unidad de Dios. El hecho de que uno no está desarrollando sus propias aptitudes y cualidades que Dios le dio es algo, es como casi casi renegar de la existencia de Dios. Entonces, mis par y amé jamalé, hay que llenar la vida con buenas cosas, hay que llenar la vida y explotar todo lo que la vida nos da. Explotar lo que la vida nos da para bien y las cualidades que nos da, también para construir y para fortificar el mundo y fortificar la sociedad para que ésta sea mejor. Aquí vemos que el neosocialismo no es la shita, esa no es la forma en la cual el mundo puede salir hacia un cambio. Yo exhorto desde aquí a todos los pueblos del mundo para que dejemos ese tipo de falacias, ese tipo de ideologías falaces como el neosocialismo, el populosocialismo, para enfocarnos en hacer una socialdemocracia que sea igualitaria, que sea totalmente en el cual cada persona y persona pueda desarrollar sus propias aptitudes y sus propias cualidades que Dios le dio, y que se construyan también instituciones educativas que se enfoquen no solamente en enseñar lo básico en forma uniforme a todos, sino también en desarrollar las aptitudes de cada uno, de cada persona y persona. O sea, esa es la solución y esa es la forma en la cual podemos construir el nuevo sistema de la redención. Es parte de las claves que nos da Dios dentro de su Torah y especialmente después de la entrega de la Torah. ¿Por qué? Porque la revelación de Enoji Hashem lo queja, la revelación de yo soy Dios, tu Dios que te saca de la tierra de Egipto, eso también se revela dentro de la sociedad, eso también tiene que revelarse dentro del ir y venir, de los vaivenes de la sociedad. O sea, dentro de los vaivenes también del hombre. Y eso es por medio de potencializar, de aquilatar a cada persona y persona para que ésta pueda contribuir en lo que más le gusta, en lo que más le nace del corazón. Y eso es algo que va a construir una sociedad mejor, es lo que va a revelar mucho más la unicidad de Dios, el hecho de que cada persona es una persona única en sí misma, como los copos de nieve que son distintos, al igualmente las personas son distintas, tal y como dicen los sabios, así como las personas tienen distintas caras, también tienen distintas formas y perspectivas de ver la vida, que cada una es muy respetable, pero al final de cuentas, esa perspectiva tiene que ser para construir, no para destruir. Y esa perspectiva debe utilizarse, ¿para qué? Para revelar la unicidad de Dios, tal y como está en los códigos de la Torah. Hasta aquí la Geolá semanal, suscríbanse a mi canal de Redención. Ya somos más de 220 suscriptores, y pues ahora estamos en celebración, estamos de fiesta por eso, y pues los insta a que haya más suscriptores, corran la voz de que existe este canal, para que muchas más personas puedan suscribirse a este canal, compartan, den like, y los invito también a seguirme, en mis redes sociales, en Facebook, y en Instagram, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!